¿Qué es la hipnosis? Si hacemos buena prensa a esa técnica y la aplicamos con seriedad y con rigor, sin duda alguna, tiene una gran eficacia. Hablaremos de la hipnosis, de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos, a personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego himnos, sueño, son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero alejándonos del espectáculo vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis, algo que forma parte de la vida cotidiana, tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida. Por cuestiones tan dispares como por ejemplo la pequeña pantalla, la televisión, la publicidad en televisión en muchas ocasiones está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia, para invitarles al consumo. ¿Puedes explicarnos un poquito a grandes rasgos en qué consiste? La hipnosis, podemos decir que lo que no consiste es muchas veces lo que sale en los espectáculos televisivos, donde hacen creer que la persona está bajo el poder del hipnotizador y que puede hacer lo que el hipnotizador le diga. Eso es falso. La persona en todo momento es consciente de lo que está sucediendo y por tanto obviamente no hará nada contra su voluntad. Todo aquello que haga lo hace porque quiera ser. Podemos definirla como un estado de relajación, por tanto, en el que la persona no pierde la consciencia en ningún momento. Hay muchas formas, muchos métodos de hipnosis y también el estado de conciencia, o sea, el estado de hipnosis que las personas pueden alcanzar, habitualmente se dice que hay tres grados, pero esto es una simple descripción por decir algo, ¿no? Es muy complejo. De todas maneras hay personas que entran en un trance muy profundo y se les puede hacer hasta una intervención quirúrgica y hay personas que entran en un trance más superficial que es suficiente pues para trabajar un poco para combatir el estrés o para solucionar alguna fobia o algún tipo de problema de estos. Es una especie de balance o de resumen, parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es, primero, que si uno no quiere no se le puede hipnotizar. Es decir, tienes que colaborar para entrar en un trance, en un estado hipnótico. Segundo, que en realidad no te meten en el estado hipnótico, eres tú el que vas entrando en ese estado y el hipnoterapeuta, el hipnólogo te va conduciendo, te va ayudando a que entres ahí. Tercero, que en hipnosis no te ves obligado a hacer aquello que no harías estando consciente. Es decir, esa idea, por ejemplo, bueno, las mujeres que crean en manos de un hipnólogo inmoral, pues una vez que están en hipnosis, él se va a aprovechar y va a hacerlas el amor y cosas por el estilo, eso no es posible. Eso es prácticamente imposible. Ella en ese estado pues reaccionaría igual que si estuviera de cuenta. Exactamente. Salvo que ella haya un deseo inconsciente y entonces se deja llevar. Esto es igual que cuando las dos copitas de más. Que cuando tienes dos copitas de más te atreves a cantar, a contar chistes, a hacer cosas que en estado aparentemente normal no haces. Y te desinhibe. Pero normalmente no haces nada que atento contra tu moral, códigos éticos, ni nada. Bien. Si yo no quiero, ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existen ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general, en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores que tienen mucha dispersión mental, que no se pueden concentrar, o los niños muy pequeños o personas con incapacidad, algún problema de carácter psicológico, pues son muy difíciles, muy difíciles, por no decir imposible, hipnotizar. O sea que cuanto más inteligente, es decir, una mente más o menos normal, con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones, más fácilmente entras en hipnosis. Pero ¿no crees también que tiene relación y que lo guarda directamente con el hecho de eso que denominamos en psicología la capacidad de su gestión? Es decir, de verdad hay personas fáciles y personas difíciles de hipnotizar. Y en función de ese carácter o personalidad de cada uno, si se deja o no se deja, como se dice coloquialmente, si entra en tránser con facilidad o no, es cuando puede ser más susceptible como tratamiento terapéutico. También hay mucha gente que cree que someterse a una sesión de hipnosis puede entrañar algunos peligros. Pues bien, tenemos que decirles que Horacio Ruiz nos aseguró que esto no es cierto en absoluto y que por el contrario, pues una persona que se somete a una sesión de hipnosis en ningún momento pierde el control sobre sí mismo y además puede salir del trance en el momento y en la circunstancia que quiera, al contrario de lo que muchos piensan. Eso es por desconocimiento. Normalmente hay un desconocimiento porque se ha popularizado la hipnosis relacionada con el espectáculo y el espectáculo nos ha vendido una imagen típica y tópica. Es decir, que la persona hipnotizada está en manos del hipnotizador. Que de alguna forma se anula su voluntad y que la persona hipnotizada puede hacer que haga o diga algo que esté en contra de su voluntad. Y eso es totalmente falso. Por lo tanto, la gente tiene miedo. Normalmente lo que se ve en televisión está preparado. Por pura lógica, cuando se va a hacer un espectáculo dentro de esos programas, tanto la productora, director o directora del programa y el hipnotizador, estoy hablando de ahí es un hipnotizador. Otra cosa es un hipnoterapeuta. Todo hipnoterapeuta es hipnotizador. Los hipnotizadores no son hipnoterapeutas. Sabe hipnotizar, pero no sabe hacer terapia. Entonces, eso está preparado y lógicamente no corren el riesgo de elegir a una persona que a lo mejor ofrece resistencia y el número se les viene abajo y tiene que ser muy morboso, muy espectacular, etc. Suele ser preparado, se ha hipnotizado previamente a la persona durante un montón de tiempo, se le deja lo que se llama una orden poshipnótica y luego delante de las cámaras hacen ver como si eso fuera, pues eso, que el hipnotizador tiene poderes y tal, ¿no? Normalmente no. Bueno, Tony, ¿tú sabrás lo que tienes que hacer con ella? ¿Cómo es la cosa? Con su permiso, yo voy a levantarme, me voy a acercar a ellos porque también hemos de decir al público, al igual que pasó con Rachel, que antes he tenido una pequeña conversación con cada una de ellas, les he hecho una serie de pruebas para determinar el grado de su gestionabilidad y hemos determinado de que efectivamente han superado la prueba y son aptas, justas para la experiencia que aquí vamos a hacer. Hola, buenas noches. Yo quiero explicarle a todo nuestro público que antes de empezar la grabación del programa, ya Marcus hizo una experiencia de hipnosis colectiva para ver de antemano, eso es un proceso largo que no podríamos enseñarlo todo aquí, pero que él vio de antemano cuáles eran las personas más receptivas a la hipnosis. Y eso lo hemos hecho precisamente porque si no este programa duraría cuatro horas, pero nuestro público aquí presente, que son todos invitados, pueden dar fe de que ellos vieron cómo él ha hecho esta prueba y por eso no son personas que él conoce la que están llamando, sino personas que normalmente han venido a ver nuestro programa. ¿Ustedes dan fe que esto ocurrió así? Sí. Todos fueron testigos de lo que él hizo y cómo lo maniobró hoy, entonces, adelante, Marcus, y llama a las personas que te van a ayudar del público. Muchas gracias. La invitación, por favor, a aquellas personas que fueron hipnotizadas en su momento, para que me acompañen ahora. Ahora, hay personas muy sugestionables. Hay unos factores psicológicos que entran en juego la persona que son muy sugestionables y que, a veces, sí, en cinco o diez minutos, si eres un buen profesional y tienes esa psicología, esa intuición para saber que eres la persona sugestionable, puedes hacer que entre en un trance profundo. Pero, normalmente, lo que se ve en televisión está preparado. Sin embargo, cuando la persona experimenta lo que es la hipnosis, lo que es el estado de hipnosis, sobre todo en terapia, o para encontrarse mejor, o como crecimiento de autoconocimiento personal, pues se da cuenta de que no solamente no pierde la conciencia, no se anula su voluntad, sino todo lo contrario, es más dueño de su voluntad. Por eso, puede resolver un problema, una fobia, un trauma, un conflicto, puede generar confianza en sí mismo, se utiliza mucho en el deporte, de cara a los estudios. Una persona que tiene que preparar los exámenes, el fin de carrera, o la selectividad, o los estudios normales, pues en estado de hipnosis se potencia todo eso, la capacidad de concentración, de memorización, de cara al deporte, pues la confianza en sí mismo, etc. Si la hipnosis fuera un estado donde pierdes tu voluntad, donde no tienes control ni dominio sobre ti mismo, no podrías utilizarla en el deporte, ni en los estudios, ni en nada. Por lo tanto, la práctica nos demuestra que en estado de hipnosis, lo que sabes hacer lo haces con más facilidad y lo haces mejor. Y aquellas cosas que te cuesta aprenderlas, despiertas o activas facultades para aprenderlo mejor. Y puedes descubrir, como hemos dicho antes, alguna facultad, algún conocimiento que a lo mejor no sabes que tienes. Otro tema que suscita mucho debate es el tema de la regresión a través de estas técnicas. Pues bien, ¿sabían ustedes que podemos llegar a recordar nuestra vida fetal antes de nacer? Parece increíble, pero así nos lo explicarán. Existen distintas formas de enfocar la regresión, porque cuando hablamos de regresión es regresar a un lugar donde ya estuvimos, a recordar o vivenciar experiencias que hemos tenido. Bueno, pues uno puede hacer una regresión a la infancia ya regresado, pero claro, en este sentido más profundo del término de la hipnosis regresiva, se supone que regresamos a la infancia, regresar a la infancia para comprender o ver por qué tenemos determinados fobios, determinados complejos, determinadas historias que se han originado en la infancia, o al útero materno, esto es un tema bastante controvertido, no me voy a extender demasiado, pero hay muchas pruebas científicas que demuestran que el proceso fetal, hay una conciencia, un aparato psíquico que registra todo, tiene muchísima importancia el proceso fetal. Esos ocho o nueve meses que pasamos en el útero materno es muy importante y explicaría el por qué tenemos determinados comportamientos patológicos, el día de mañana, de adultos, etcétera, que se han originado en el proceso fetal. Porque la interrelación con la madre, lógicamente, el feto es muy influido. Si ha sido un hijo querido, si la madre está angustiada, si la madre tiene problemas con su pareja, si no los tiene, etcétera. Y dando un salto en el tiempo, mediante la hipnosis, saltamos a un tiempo y a un espacio que nosotros lo ubicamos en supuestas vidas pasadas. Y la persona puede recordar, a veces con muchísimo detalle, no sólo en imágenes, sino en contenidos emocionales, hasta físicos, experiencias que supuestamente han ocurrido en el pasado, en una supuesta vida anterior, y que darían una explicación de por qué en el presente, ahora, de adultos, tenemos un miedo, un trauma, etcétera, un miedo, un trauma que está limitando nuestra vida, que se ha mostrado resistente, que no se ha podido resolver con la terapéutica tradicional, la psicología o la misma hipnosis, y que, sin embargo, cuando se utiliza la técnica de regresión a vidas pasadas, se soluciona con relativa facilidad. Por lo tanto, la técnica de regresión imáutica a vidas pasadas, al margen del debate si existe o no existe la reencarnación, es una técnica muy eficaz para resolver problemas. Pero antes quería preguntarle a Ramos, vosotros hicisteis en su momento algunas experiencias y descubristeis que podíais sugestionar a una persona para casi incorporarse en cualquier individuo histórico, ¿no?, y sacar información de él. ¿Cómo fue esto? Efectivamente, aplicando las técnicas y Omega, llegamos al principio, parecía que, como en este caso, el sujeto iba sintonizando, yo lo llamo sintonización psíquica, iba sintonizando a voluntad del propio sujeto, y por lo tanto parecía que estábamos en la vía de la reencarnación, porque era una cosa muy parecida a la reencarnación. Hasta que descubrimos que se puede forzar a voluntad un personaje u otro. Es decir, nosotros elegimos una lista de 2.000 personajes históricos y lo hacíamos por sorteo, y logramos que el sujeto sintonizase con uno u otro. Pero lo que es muy curioso es que, sintonizando con uno u otro, obteníamos información, en algunos casos, que no estaba en los libros de historia. Y en algunos otros, hemos llegado a descubrir algún fenómeno, alguna cosa que ha ocurrido a este sujeto, que posteriormente se ha descubierto. O sea, que ha podido ser validada la información. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso concreto de Santa Teresa de Jesús, nosotros tuvimos la evidencia de que ella estaba en su celda, y que en la parte superior de la celda tenía una cocina. Y nosotros fuimos allí al monasterio y nos dijeron que no, que nos enseñaron la celda, que no, que allí no había ninguna cocina. Volvimos al cabo de unos cuantos años y unas obras posteriores descubrieron que en la parte superior de la celda sí había una cocina. Y eso fue a través de la sintonización psíquica. Por lo tanto, parece como si el sujeto entrase en una zona que llamaba Tyler Sardin la anosfera, o el inconsciente colectivo que llamaba Jung, o la cinta escásica que llaman los ocultistas. Pero parece como si hubiese una zona donde ciertos dotados, ciertos sujetos, en determinadas actitudes, en determinados momentos, son capaces de drenar esa información y obtener datos que no están al alcance de los demás. Pero el otro día, por ejemplo, trabajando con una paciente que va a ser operada, se le estaba preparando psicológicamente, bueno, sobre todo para reducir el nivel de ansiedad, relajarle, enseñarle una técnica de autohipnosis para que ella misma se relaje. Y dentro de lo que se pueda, pues vaya en unas condiciones físicas y mentales lo más equilibradas, satisfactorias, relajadas, etcétera, la operación, hubo que regresarla, como decía Ramón antes, a la infancia, pues para que comprendiese ciertos problemas, contenido emocional. Bueno, entró tan profundamente en hipnosis que conectó con lo que algunos llamarían vidas pasadas y se vio, pero además con un gran dramatismo emocional, con el lenguaje no verbal, le cambió las acciones, el tono de voz, cambió la respiración, taquicardia, etcétera. Se vio muy pequeñita de mantillas, tendría 7, 8, 10 meses, en brazos de su madre, 1.800, 1.000 y pico, no lo estábamos buscando, que esto es importante tener en cuenta, nosotros no buscábamos una regresión a vidas pasadas en absoluto. Se vio en brazos de su madre, su madre y su padre discutían porque la iban a dar en adopción a alguien. Y ella vivió durante, pues casi 10, 15 minutos del trance hipnótico, una gran angustia, porque decían, no quiero, no quiero que me dé, no quiero que me dé, sufría mucho, porque supuestamente en aquella vida pasada sus padres eran muy pobres y la iban a dar en adopción. No lo estábamos buscando, pero lo importante, alguien se preguntaría, ¿qué importancia tiene eso? Es que conflictos y problemas de no sentirse querida, abandonada, es una constante de su personalidad actual, que tiene que ver con el problema de espalda que tiene. O sea que ahí el subconsciente nos llevó sin buscarlo al origen, al problema o supuesto problema, para que comprendiésemos el presente. O sea que el campo de posibilidades es extraordinario. Y lo que habéis dicho, que a veces en hipnosis, si se tiene que ser, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, claro, hay que ser un profesional cualificado, tener experiencia y tener sobre todo lógica y sentido común, porque cuando se presenta un caso como este o parecido, ¿qué haces? Pues traes que las fobias, por ejemplo. Yo, imagínate que tengo fobia a las hormigas de colores y no sé por qué, y cada vez que veo una, pues me pongo fatal. Sí. Acudo a un hipnoterapeuta y ¿qué hace? Bueno, en primer lugar, partimos del hecho, como decía Harrison, ese psiquiatra americano que pasa por ser uno de los mejores hipnoterapeuta del mundo, como ya falleció, que realmente el inconsciente de la persona, de su paciente, tiene todos los recursos que éste necesita para solucionar sus problemas. Partiendo de esta premisa básica, que en el inconsciente está toda la creatividad, todos los recursos, todas las potencialidades, y como tú has mencionado de pasada, potencialidades, facultades desconocidas, pero los recursos están dentro. Si la hipnosis es la herramienta más rápida, que se conozca a nivel psicológico, y que con la más, con esta rápida, nos permite entrar en el subconsciente, esto quiere decir que entramos directamente en el núcleo donde están los problemas y también donde encontramos los recursos para solucionarlas. Y hay una cosa muy importante con la que operativamente yo trabajo y a mí me gusta mencionar siempre, es el siguiente. Supongamos una fobia, que a los 4 o 5 años tú has tenido un problema puntual con un perro, con una araña, algo. Si en cuestión de segundos el cerebro, la mente, su consciente, es decir, una estructura mental, ha creado algo tan complejo, tan extraordinario como una fobia, en cuestión de segundos ha creado, es decir, un estímulo, una respuesta, en cuestión de segundos ha creado una fobia al perro, a la araña, lo que sea, y después, durante 10, 15 o 20 años, ante el mismo estímulo, siempre, como un ordenador perfecto, damos la misma respuesta. Pues la conclusión siguiente es fácil, si entramos en el nivel de la mente capaz de crear algo tan extraordinario, también tiene que ser relativamente fácil solucionar el problema, porque si ha sido capaz de crear una fobia, tiene que ser capaz de crear la solución, y con la hipnosis, que es la herramienta más rápida y más profunda, entramos en el núcleo donde toda esta potencialidad se puede utilizar. Esta es un poco la teoría y la práctica. ¿Y eso? ¿Qué pasa con el cerebro cuando lo hipnotizan? ¿Qué es? No acabo de... Bueno, yo, parece ser que, como dicen, bueno, cuando se le hace un electroencefalograma, hay alteraciones en las ondas. Yo lo decía, Ramón lo decía, que realmente hay cambios de respuesta de la funcionalidad neuronal. Pero es curioso porque yo he visto casos muy bonitos, muy bonitos, de alteraciones importantes tratarse con este tema. Me acuerdo, un caso, voy a intentarse muy breve. Una chica, médicos internistas del hospital en una de mis guardias, me dice, mira, tenemos una muchacha, no sabemos qué patología tiene, y le hemos hecho todo, hasta una biopsia de un nervio, por si tiene una polineuritis y tal. Bien, esta muchacha se nos está muriendo, se nos está yendo, se nos está yendo y no tenemos un diagnóstico, y le hemos hecho de todo. Era muy curioso el caso, y entonces me dijo, tú que haces cosas raras, y te tratas con gente rara, podéis hacer algo. Bien, le dije que sí, que encantado. Llamé a mi amigo, este que he mencionado antes, no he dicho su nombre, pero que es terapeuta, y que, bueno, vamos a trabajar con esta muchacha. Empezó y empezamos a sugerirle cosas, entramos en hipnosis de una forma muy sencilla, haciéndole que hiciera una introspección dentro de su propio cuerpo, que viera ella misma, como si fuera una partícula pequeñita dentro de su cuerpo, dónde está la patología, dónde se veía ella, dónde estaba su mal, y que empezara a limpiar, pero con frases como esa. Bueno, pues ahora coge una escoba y un trapo, y empieza a barrer esos nervios, hasta que quedan brillantes y bonitos y tal. Bueno, aquella chica estaba catéctica, estaba con sonda nasogástrica, sin alimentarse, estaba en un estado deplorable, y tal vez así, tan deplorable, y no es exageración, que al internista le habían dicho, si se muere en tu guardia. Acuérdate de pedirle la autopsia, porque no sabemos de qué se nos está muriendo la muchacha. Fue así de fuerte. Se empezó a tratar a esta muchacha, a los dos o tres días ya empezaba a alimentarse, se le quitó la sonda nasogástrica, se empezó a sentar, empezó a funcionar, empezó a funcionar, y fue dada de alta, a los 15 días, totalmente superado el tramo. Seguíamos sin diagnóstico, pero nosotros no íbamos a buscar el diagnóstico, se hablaba de cutipada y cosas extrañas. ¿No lo dio ella misma en ese estado de diagnóstico? No, no se le buscó. El diagnóstico, con todo mi respeto a los internistas, el diagnóstico de alta, fue gingivitis hipertrófica, y yo me quedé, pero tenía una gingivitis como cuando se... una intoxicatopolis de antoínas, que se ponen muy hipertróficas. Y gingivitis es una inflamación de las encías. Sí, la mandé a un amigo dentista, le arregló la boca y quedó muy bien. Se lo hizo todo en plan graciable, claro. Pero que fue una bendición aquella muchacha. Bueno, ahí ha funcionado perfectamente y ha salido adelante. El diagnóstico es surrealista. Yo te quería comentar, Guillermo, y es una cosa que me viene muy cercana por el trabajo también profesional. ¿Hasta qué punto hay un montón de enfermedades que son un cajón desastre y que en esos casos, como decías bien tú, Horacio, tienen una aplicación directa? Porque ¿cuántas veces los médicos, y en torno al mea culpa como médico, no sabemos exactamente un diagnóstico preciso, pero que sí, por ejemplo, comentábamos en un principio, en la clínica del dolor y en cualquier tipo de sufrimiento, es altamente eficaz, y al mismo tiempo, en otras patologías que no se saben exactamente cuál es su origen o cuál es su etiqueta o su titulación, es realmente valioso el instrumento que utilizamos en hipnosis. Sin duda alguna, pero es un poco una continuación de lo mismo, porque tampoco sabemos exactamente qué es la hipnosis. Los hipnoterapeutas que lleváis muchos años de práctica sabéis perfectamente la mecánica, la técnica, los resultados, pero llega un momento en el que no sabéis con qué estáis trabajando, en qué estructuras de la mente, del alma o de la conciencia, o no como quieras, os movéis, de repente aparece algo que no esperáis. Voy a... Yo que sé, que una paciente de inocencia se ponga a hablar en un idioma que no es el suyo, Senuglosia, por ejemplo, como tú bien conoces. ¿Qué pasa ahí? Que empieza a tener premoniciones, perdón, o que empieza a recordar una vida anterior. ¿No lleváis sorpresas de ese tipo cuando...? Que una persona hipnotizada se eleva el nivel de su gestionabilidad que es tan importante y que a veces se asocia hipnosis a su gestión, están íntimamente relacionados, pero a veces no tienen por qué ser lo mismo. Y el sistema nervioso autónomo, que rige todos los procesos vegetativos, homoestáticos, etc., no... Fijaros bien, esto es importantísimo y sobre todo el campo de la medicina es importante. No distingue, el sistema nervioso autónomo no distingue entre una imagen o una experiencia vivida realmente a algo imaginado en sus más mínimos detalles. Por lo tanto, a nivel de actividad cerebral, hormonas, neurotransmisores, endorfinas, etc., el organismo va a reaccionar exactamente igual. Sí, le engaña. Se activa el sistema inmunológico... Perdón, para que no lo vayamos perdiendo, le estás sugiriendo en ese estado que se está haciendo frío, que entonces se produce una baja constrición capilar, el individuo empieza a temblar de frío... El tremendo poder de la imaginación. Y hay una respuesta fisiológica... Fisiológica. ...que es la que habría en condiciones reales ante el frío y sin embargo no hay frío. Y por eso, el organismo, no solamente a nivel de su gestión, no solamente a nivel de imágenes mentales, sino físicas, por esta explicación que acabo de dar, reacciona, curando y sanando una enfermedad o un problema o provocando una reacción somática física como hasta ese momento, antes, con la mente consciente que decía Ramón, no había reaccionado. Entonces se supone que es entrar en una parte de la mente donde se puede producir todo esto y eso no meteríamos en el terreno de la parapsicología y ahora lo voy a dejar abierto, el tema, se abre ese potencial, sí, esa ventanita a ese más allá y se da el fenómeno de la xenoglosia, hablar en lenguas extranjeras, hipermenesia, recuerdos olvidados, recuerdos de supuestas vidas pasadas, etc. Ya no meteríamos en el campo un poco de lo paranormal, pero que es cierto. Pero me quedan como unos 5 minutos, pero estoy... ... Esto es un poco la teoría que yo puedo dar de lo que a mí me parece que es el estado de hipnosis. En cualquier caso, lo que es evidente es que es un instrumento valioso que sin duda habría que desdramatizarlo al máximo porque yo creo que hay mucho miedo y sobre todo a esa falta, tú lo sabes, Fernando, de profesionalidad a veces que dices, ¿en manos de quién me pongo? Pero Paco, ese es un tema que la idea que tenemos frecuentemente de la hipnosis es lo que vemos en un programa de variedad. Entonces ves a los sujetos que se han prestado voluntariamente esa experiencia haciendo el ridículo con la finalidad de entretener y con todo el respeto, pero bueno, siempre el ridículo puede ensaladar como un perro o alfatear o hacer esas cosas. ¿Y cómo se consigue eso? Primero, a mí no me gustaría que me hipnotizasen y quedara en situación de hacer el ridículo, y ser un instrumento en manos de un hipnólogo que está con todo su derecho y toda su honestidad por hacer un espectáculo, que mi conciencia quede anulada o mi voluntad quede anulada a ese nivel es algo que no me apetece nada como idea. Y luego, ¿cómo lo consigue? Tiene la impresión de que está tirado el hipnotizar a la gente. Eso es muy fácil. Venga. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, se tiene que presentar voluntarios, es decir, hay personas muy exibicionistas, muy históricas, que con tal de salir en televisión o en una sala de fiestas, montar el número, se ofrecen voluntarios. Primer punto. Después, el hipnotizador profesional, utilizando una hipnosis que llamamos hipnosis padre, autoritaria, etcétera, hace pruebas de su gestionabilidad y de los 20 o 30 que se han ofrecido voluntarios, selecciona los 4 o 5 que son su gestionables y que se dejan influir fácilmente. Segundo punto. Tercer punto. Se le hipnotiza una, dos o 20 veces, dependiendo del número que quiera montar, y cuando ya están profundamente hipnotizados las veces que haga falta, se les deja lo que se llama una orden poshipnótica. Cada vez que llega tal cosa... Todo eso se produce antes del programa, días antes o semanas antes. Sí, el tiempo que haga falta, dependiendo de la magnitud y del morbo que se quiera despertar y el número de espectáculo... Y de la audiencia del programa. Exacto, el programa se prepara. Exactamente. Y entonces se prepara. Son personas... Es real lo que ocurre. Es decir, la persona entra en trance y está preparada. Y eso de que no se enteran, a veces se pregunta, ¿tú te enteras de lo que has hecho? ¿Te acuerdas? Dice, no, no es cierto. Hay una amnesia, una amnesia provocada por el hipnotizador y cuando salgas de este trance no te acordarás de nada. Claro, durante un tiempo como le has provocado, la amnesia no se acuerda, más tarde se acordará. Esto es exactamente igual que cuando tenemos algo en la punta de la lengua, el nombre de un artista, de una película, de una calle, y decimos, no me acuerdo, no me acuerdo, tengo la punta de la lengua. Sí sabes qué ha ocurrido, etcétera, pero en ese momento no lo puedes recordar. No te viene a la mente. Está preparado y son personas que se ofrecen voluntarias. Normalmente ocurre así. Es decir, no están fingiendo, pero tampoco es algo espontáneo. Normalmente no. Hay una preparación previa, otras veces supongo que no, yo recuerdo, si vosotros conocisteis a FASMA, yo le traté en muchas ocasiones, hice algunos programas con él, un hombre fascinante, y había desarrollado unas técnicas de fascinación o de hipnosis rápida como el FASTAG, que era impresionante. Yo recuerdo uno de los operadores que llevaba Fericola Raya que, bueno, fue una cuestión de segundos, lo cogió, le hizo así, le tocó no sé dónde y ¡pum! cayó como... Es decir, eso existe realmente, pero no es lo habitual en los espectáculos. El hipnotizador de espectáculo lógicamente sabe por la morfología somática, la tipología, unos rasgos de la personalidad que personas son más sugestionables y hay personas que por aquello de la fascinación, por aquello de que crees que el hipnotizador tiene poderes, que esto es otro de los tópicos, inmediatamente te sugestionas. Entonces, el profesional sabe que esa persona está sugestionada y que nada más que le haga le mire o le pronuncie cuatro frases va a caer. El profesional de espectáculo lo sabe y juega con esa persona. Nos lleva de la mano justamente al tema de antes y es a que la confianza que tú depositas en el médico, terapeuta o hipnotizador es tan indispensable que el poder de la mente mueve montañas y como en este caso vemos, indudablemente eso es lo que resuelve de inicio el que pueda entrar en trance y trabajar con él abiertamente. Aún así la hipnosis no es algo que se pueda o se deba practicar como un juego. Yo creo que eso es lo fundamental es decir, la utilización desde la profesionalidad de la hipnosis como sin duda una herramienta pero no frivolizándolo y como tú decías bien no convirtiendo algo tan serio en un show en una exhibición en una especie de fascinación por medios de comunicación etcétera, etcétera. Y puesto que las técnicas son fáciles en principio o cualquiera que lea un libro aprende usted a hipnotizar o hipnoticen y hay lecciones y hay todo tipo de bibliografía a ese nivel ¿es algo recomendable o si no se tiene experiencia uno corre riesgo de llevarse sus tos? Yo ahí lo asemejo siempre con un coche es decir, es fácil conducir depende de la persona que sea si es temeraria o si es imprudente con el coche sirve para nacernos a nosotros llevarnos, transportarnos de un sitio a otro y en manos de un temerario pues puede servir para hacer trastornos realmente trastornos y perjudicar. Bueno, bueno, hay un problema. Hay determinados personajes muy famosos en la televisión que se dedican a hipnotizar que en algún caso ha hipnotizado a una persona en espectáculos en salas de fiesta a las 2 o las 3 de la madrugada personas que no sabemos si tenemos algún trastorno psicológico no sabemos si está tomando medicación y a lo mejor está ceguito de whisky o de lo que sea porque a esas horas de sala de fiestas normalmente se toma alcohol bien mediante la hipnosis de espectáculo que es muy agresiva muy autoritaria por ciertos condicionantes que se dan que son un poco complejos de explicar la persona ha entrado en un trance muy profundo y a veces aunque la persona es consciente le cuesta salir como si te costara salir de un sueño muy profundo tú quieres despertar pero hay un momento una especie de estado catalético que algunas personas experimentan que es un poco angustioso si se dan todos estos condicionantes a veces la persona no sale del trance el hipnotizador que es hipnotizador que sabe hipnotizar pero o no sabe o no se toma la precaución el tiempo y la paciencia para hipnotizar quiere despertar bruscamente a la persona tremendo error y sobre todo cuando interviene algún médico se asustan y empiezan entonces o le ponen inyección o se lo llevan a un hospital estoy hablando de casos concretos y entonces al día siguiente fulano de tal hipnotiza a una persona que no sale del trance entonces ha tenido que salir llevado al hospital la hipnosis es peligrosa etcétera etcétera no es muy fácil una persona en este caso concreto se le pasa del trance hipnotico del sueño hipnotico entre comillas sueño al sueño fisiológico si le da una orden que duerma durante 5, 10 o media hora y que luego va a salir de forma natural del trance y no hay ningún problema pero en estos casos concretos por la la prisa por la incapacidad por la madurez del hipnotizador a veces ha ocurrido esto la verdad es que queda muy poco tiempo y quedan muchísimos aspectos de la hipnosis que que bueno que habría que tocar yo te hacía una pregunta antes Horacio es eso si en la práctica os encontráis con que de repente aparece algo en ese estado especial de conciencia en ese estado de conciencia llamamos hipnosis que te deja perplejo yo no estaba buscando esto yo estaba cuando me contaba Guillermo de esta paciente extraordinario pero bueno está dentro del cuerpo de la mente de la experiencia de la biografía de la vivencia de esa muchacha pero no sé que de repente te empiece pero lo decías no lo sé lo dices como bueno como algo ah no es que no sé si se puede hablar en alemán puede ponerse en alemán o en arameo sin que conscientemente tenga acceso a esos idiomas eso la primera vez tiene que que sorprender que impactar y luego cuando una vez que has sufrido el impacto y la sorpresa te preguntas ¿y por qué pasa esto? ¿y ahí cuándo investigas? se nos ha acabado el tiempo no hemos entrado en los aspectos más sugerentes ya son muy sugerentes muy inquietantes lo que hemos dicho aquí con una pero sería el aspecto más práctico más útil de la hipnosis yo creo que cuando hablemos de otros temas como el de la reencarnación por ejemplo sería la ocasión para para que o todos o la mayoría de vosotros volvierais al coloquio y que entonces ya nos metiéramos en la hipnosis como camino de investigación en la en la posibilidad de la reencarnación dejar sobre el tapete eso se está utilizando como terapia pues muchos psicólogos en Estados Unidos y también aquí en Europa en la que se busca la solución o la causa de traumas no de traumas de fobias de problemas neuróticos y demás se busca la causa no en la infancia sino en vidas anteriores esa regresión a otras vidas como terapia y sobre todo como investigación y si hay elementos de juicio si hay datos suficientes para plantearse que a través de la hipnosis regresiva se aportan pruebas o si no pruebas indicios razonables y sólidos de que no es esta nuestra única existencia sino que hemos vivido antes otras vidas y consecuentemente es probable que vivamos otras después pero eso lo comentaremos cuando llegue el momento de hablar de la reencarnación vamos a dejar el tema aquí me encanta que sea corto a mi por lo menos me han quedado muchas preguntas y muchas cuestiones en el tintero pero el tiempo da de si lo que da de si y no puede prolongarse demasiado muchas gracias por su presencia y hasta la semana que viene que volveremos con otro tema que espero y deseo que sea de su interés gracias a vosotros y hasta siempre gracias